Tú me encantas más que el chocolate, te estás pasada, todo está normal Pero contigo es anormal, sin ti me siento mal Me encanta comer coffee por la mañana, sabes bien que te tengo ganas Sabes perfectamente que te tengo ganas A ella le gusta porque estoy pepepe, siempre puedo pa' darle placer Ella me pide que le de y que le de, yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé, se pone loquita cuando me ven la TV Ella me pide lo que le de y que le de, yo le hago de todo, de todo Baby yo soy tu bebecito, y tu cuerpo yo necesito Yo soy tuyo enterito, te llevo al infinito Mamacita Y recuerdo aquella vez, que te pusiste bruta y te pegué a la pared En el celu guardo la foto el DVD, y por eso siempre pa' ti estoy pepepe Puesto pa'l problema, puesto pa' darte placer Yo seré tu hombre, tú serás mi mujer Baby si te llamo es que te quiero comer Y a ella le gusta cuando estoy pepepe, siempre he puesto pa' darle placer Ella me pide que le de y que le de, y yo le doy todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé, se pone loquita cuando me ven la TV Ella me pide que le de y que le de, y yo le hago de todo, de todo Me fascina, que rico tenerte encima Tu boquita me domina, tú y yo bailando en una sienta Rosas, rosas, que vuelve loquita con las voces, voces Tamo en el cielo con Lucy, Lucy, tú eres mi baby personal No gatitas exclusivas Mami, mamacita Mami, mamacita Nena, señorita Me explotó las pepas, ya está mojadita Que se escucha el remix, se excita Que con un par de tequila, ya se me desevida